El bosque de la Araucanía es un ecosistema muy rico en plantas, animales y árboles milenarios. ¡Está lleno de vida! En estos lugares llueve mucho, por eso el árbol típico de la zona es la Araucaria araucana. Su crecimiento es muy lento, pero llega a ser súper alta y puede vivir hasta mil años. Impresionante, ¿no? Es tan especial que fue declarada Monumento Nacional para protegerla. En este bosque también crecen otros árboles como el canelo, árbol sagrado para los mapuches, el roble, el coihue, la luma, el mañío, el lingue y el colihue. Tiene una vegetación que le da características de selva, como matorrales y plantas, pasto, líquenes, musgos y helechos gigantes. En el interior del bosque podemos ver al zorro pulpeo, que cuando escasean sus presas puede comer frutos nativos, vegetales o semillas. Al monito del monte, un marsupial que apenas mide 12 centímetros y solo se ve de noche arriba de los árboles. Entre las aves se encuentra el loro choroy en el bosque de las araucarias y el carpintero negro, que para encontrarlo debe seguir el sonido que produce al golpear la corteza de los árboles en busca de alimento. En nuestro tiempo, para proteger el bosque se crearon diversos parques nacionales como el Tolhuaca, Nahuel Buta, los Fangues, Villarrica, Lautaro y Huérquehue. ¿Sabías que existen gallinas originarias de Chile? ¡Sí! Son las gallinas mapuche. Ellos las cuidaron y conservaron hasta nuestros días. En las granjas mapuche, uno de los animales más importantes es la gallina. Y tienen tres razas que crecen y se reproducen en el sur de Chile. Estas son la gallina Coyonca. Su nombre significa falta de algo, porque a esta ave le faltan plumas en su cola. Casi no tiene. Esta especie es la que más abunda en las granjas mapuche. Y tiene algo que la hace muy especial. Pone huevos azules o medios verdes. ¿Te imaginas? ¡Qué bonito! Otra raza mapuche es la gallina Ketro. Su nombre viene del Mapudungun Keto, que significa tartamudeo, porque el gallo cuando termina su canto tartamudea o hace como una carcajada. Se diferencia de la Coyonca porque tiene aretes, que son una especie de plumas que le cuelgan de la cara. También en las granjas mapuche se encuentra la Coyonca de aretes, que es la cruza de la Coyonca con la Ketro. O sea, tiene aretes, pero no tiene cola. ¿Has visto estas gallinas en el campo? Son lindas, ¿cierto? Y distintas a las que siempre hemos visto. Si hasta el color de sus huevos es diferente. ¿Has escuchado hablar de los piñones? ¿Sabes de dónde vienen y cómo se comen? El piñón es el fruto de la araucaria, árbol que se encuentra entre las regiones del Bío Bío y la Araucanía. En Mapudungun se llama pehüen, y es el árbol sagrado de los mapuche, quienes vivían cerca de sus bosques y por mucho tiempo no prestaron atención a sus frutos, porque creían que eran venenosos. Según cuenta una leyenda, en tiempos de escasez no sabían cómo conseguir alimentos, y mandaron a los jóvenes a recolectar al bosque. La mayoría volvió sin nada, pero uno de ellos trajo su bolso lleno de piñones y contó que un anciano se los había regalado. Fue de esta forma que la tribu pudo sobrevivir a la hambruna y pasaron a llamarse pehüenche, que en Mapudungun significa gente del pehüen. Desde entonces, en el verano entre los meses de febrero y abril, los pehüenches suben a la cordillera para buscar forraje para sus animales y piñones de las araucarias para comer y guardar para el invierno. Estas son las llamadas veranadas. Para conservarlos durante el invierno, los mapuche los enterraban. Los piñones se pueden comer cocidos o tostados. Aportan mucha energía, ya que contienen proteínas, lípidos e hidratos de carbono, por lo que es un alimento sano y muy completo por su alto contenido nutritivo. Ya lo sabes, si quieres probar algo distinto, rico y sano, busca los piñones de la araucaria. ¿Sabías que en el océano viven muchos seres vivos? En el mar de la región del Bío Bío existe una gran diversidad de formas de vida que es importante cuidar y proteger. En sus aguas viven muchas especies de peces, como la merluza, a la que todos le decimos pesca, el lenguado, la reineta, la corvina y el róbalo. También viven mamíferos como el lobo marino y el chungungo. Y muy adentro en el mar habitan las gigantes y hermosas ballenas, como el cachalote, la ballena de Braille y el animal más grande del planeta, la ballena azul. Entre las aves marinas de la costa de la región del Bío Bío se encuentran el cormorano imperial, la fardela blanca y negra, el pingüino de Humboldt y, por supuesto, las gaviotas. Entre las rocas y el fondo marino habitan moluscos como las almejas, equinodermos como el erizo de mar, crustáceos como las jaivas y cordados como el piure. Y no solo habitan animales, también viven diversas especies de algas como la luga luga, el pelillo, luche y mucho cochayullo. Como ves, esta gran biodiversidad de especies abunda en el mar de la región del Bío Bío, desde las microalgas hasta las gigantes ballenas. ¿Y a ti? ¿Cuáles te gustaría conocer? ¿Cuáles te gustaría conocer?